5. Las altas esferas del Bayern Múnich decidieron destituir de su cargo como técnico al italiano Carlo Ancelotti, quien no ha dado los resultados esperados con los bávaros. Karl-Heinz Rummenigge, consejero del cuadro alemán, aseguró que el rendimiento de su equipo no cumplió con las expectativas desde el inicio de la temporada. 4. Cruz Azul perdió la condición de invicto que tenía tras 11 jornadas de la Liga MX, después de que fuera goleado 4-0 por el Pachuca. Por esta misma razón, Paco Gémez aceptó que todo se trató de su culpa. El timonel español aseguró que de haber tenido un planteamiento diferente, la máquina no hubiera recibido tantos goles. 3. La selección mexicana finalmente se pronunció para mostrar su solidaridad con las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre que afectó a los estados de Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Decio de María, presidente de la Femex Food, dio a conocer que el tri donará un total de 7 millones de pesos para todos los damnificados, al igual que Citibana Mex, quien es patrocinador oficial del combinado nacional. 2. México ya se encuentra clasificado para la Copa del Mundo de Rusia 2018, y es por eso que en la fecha FIFA de noviembre próximo, el tri tendrá dos partidos de altura en territorio europeo. Primero, el combinado nacional se enfrentará a la selección de Bélgica el día 10 de dicho mes, mientras que el día 13 lo harán contra Polonia, pese a que estos aún no se encuentran con el boleto al mundial. 1. El empresario mexicano Carlos Slim está en busca de hacerse con los derechos televisivos del tri en territorio estadounidense, después de que las empresas Telemundo, MBC Universa y América Móvil presentaron ofertas formales a la FMF. Esta no es la primera vez que Slim busca esto, pues en los Juegos Olímpicos de Río 2016 dejó fuera de la jugada al resto de las televisoras. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record.